Tenemos señalado el proceso de cambios de domicilio que va a iniciar desde el 14 de abril hasta el 14 de mayo. Pero esto no quiere decir que solamente en este mes vamos a tener cambios de domicilio. Anteriormente, nosotros este es un proceso continuo que lo estamos brindando a los ciudadanos en forma presencial y también a través de nuestra plataforma del Consejo Nacional Electoral que lo pueden hacerlo en línea. Y también estamos dando a todas las parroquias y a las zonas más lejanas servicio de territorio con la finalidad de servir a los lugares más lejanos y que los ciudadanos sufraguen lo más cerca de su domicilio. Ya tenemos lista la planificación con 40 centros de cambios de domicilio que estarán ubicados en cada una de las parroquias y las cabeceras cantonales de la provincia de la Azuay. Por lo mismo, estamos a la espera del presupuesto para nosotros poder contratar a todo el personal que va a servir en esta campaña de cambios de domicilio. Nosotros vamos a ubicar con preferencia lo que es el Cantón Cuenca con 22 unidades fijas. Cuatro estarán móviles y el resto estarán ubicados a nivel de la provincia de la Azuay. ¿Cuántas personas ustedes estiman que van a hacer este cambio? Nosotros estimamos y tenemos proyectado que se harán unas 18 mil personas cambios de domicilio, considerando pues obviamente que nosotros hemos tenido incremento de personas en la provincia de la Azuay. Las brigadas obviamente que están planificadas en los 40 puntos que ya mencioné serán de forma física, pero los ciudadanos también se pueden acoger a las plataformas que tiene virtuales del Consejo Nacional Electoral a través de la página del Consejo Nacional Electoral. Usted se ingresa a la www.cne.gov.es en donde dice servicios electorales, les dan clic en servicios electorales y luego se va a la página de cambios de domicilio y los ciudadanos pueden subir todos los requisitos que pide la plataforma, que es una planilla de los servicios básicos, la copia de la cédula, el formulario del cambio de domicilio. Entonces con todos esos requisitos subidos a la plataforma se les acepta el cambio de domicilio y ese ciudadano ya puede sufragar para el 2023 en el lugar que escogió el ciudadano. Tenemos un administrador del sistema de cambios de domicilio que verifica que todos esos requisitos que se deben cumplir, los ciudadanos cumplan y se les acepta el cambio de domicilio y inmediatamente se les envía al correo electrónico la aceptación del cambio de domicilio que realizó el ciudadano.